Ode aquí el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versos del 36 al 38. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no os seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, merecida, rebosante. Pues, con la medida con que medís, se os medirá a vosotros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. O de aquel Señor te muerda. ¡Gracias!